Y los chavos, por final reventaron a tanta Georgia el día de hoy, muchachos. ¡Eso! Porque la verdad, estamos bien emocionados porque un recibimiento como el que hoy nos dieron, la verdad, es para que Dios se nos bendiga toda la vida. Gracias por ese cariño. ¿Saben cuánta gente, muchachos? Hugo, Junior, Peter, Durán a la clara, Másical, Miguel, Greg, Reventando, Mar, gracias, muchas gracias por el apoyo. ¿Saben cuánta gente entraron o no? ¿Quieres saber? ¿A ver cuánta gente entraron, muchachos? Dos mil cuatrocientos gentes el día de hoy. ¡Eres lunes, compa! ¿Qué le pareje, compa? ¿Qué le pareje? Un saludo, muchas gracias y bendiciones para todos los que vinieron a apoyarnos, ojalá les se hayan divertido. Gracias, un saludo a sus compas de la Clarence Musical. Un saludo para todos los fanáticos de aquí de la Clarence Musical en Atlanta. Para todos los muchachitos. Para toda la racita de Francisco y Madre Opa Huila, que ese lugar donde nací, a toda la raza de Mero Mero Durango, que es donde me adoptaron. Que se logran para todos ellos, toda la racita, que anda en la onda del YouTube y toda esa onda. Saludos, gracias por todo el apoyo. Saludos, papá. Dos mil cuatrocientos, Memo. El día de hoy, lunes. Dos mil cuatrocientos. El lunes, compa! El lunes, lo necesito para toda la raza de ahí. Gracias a toda la gente que nos apoya cien por ciento, a toda la raza por acá, en el MySpace de YouTube, en la Clarence Musical número uno. Compa, no se confunda, pariente. Hola, saludos a la raza de Atlanta. Gracias por el apoyo. Como vieron, el show es lleno. Gracias. Gracias.